Lo primero que tú tienes que corregir como comunicador es que tú dices, un acto de irresponsabilidad. Es un acto de irresponsabilidad, porque eso está llamando a una posible situación crisis. El mismo día, si los resultados no le favorecen a Leonel Fernández, entonces pudiera generar una crisis violenta. Vamos a ver qué opinaba, Francis. Entonces, cuando tú dices un acto de irresponsabilidad, no es un acto de irresponsabilidad porque están dando una alerta. Están dando una alerta a la sociedad, al país, de hasta dónde pueden llegar las manos del poder que a todas luces, como lo dijo en un discurso el propio presidente, a cualquier costo, quieren poner a un deprovisto de formación política, de participación política, a un desconocido, para que dirija el país. Sencillamente, ustedes, los de ese sector, alitas cortas. ¿Cómo que ustedes? Ustedes, porque tú ya te has preocupado tanto. Creo que yo no soy danilista y soy de Gonzalo. Entonces, pero fíjate una cosa, fíjate una cosa, yo le quiero decir algo. Yo, en mi tema ayer, planteé que veía prudente, ya que la propia Junta había admitido que no tenía el tiempo, ni había logrado conseguir la auditoría de votación con las nuevas tecnologías, y no es que se vaya a dejar de transmitir la votación electrónica. Es que también haya un conteo del voto. Ahora no creen en los resultados electrónicos. No, espérate. No, es que no tiene, no, es que no tiene, es que nosotros. Pero que se comprometieron. Pero que nosotros, pero perdón. Que sí, ahora están asustados, no lo quieren. No, asustados no. Que cuenten voto a voto. Asustados no, es que este grupo no ha planificado, este grupo que está tratando de quedarse en el poder, no ha dado menos muestra que no sea la de avasallar y pagar con lo que sea, y a cualquier costo, esas elecciones. Pero ustedes no confían en la Junta Central Electoral. Es que la Junta Central Electoral está presidida por un hombre que dijo que el Danilo era un mesía, siendo ya presidente como una especie de Dios. Por lo que tú no estás oyendo que Castaño Guzmán se defasó el mismo. Entonces, si tú no crees en el jefe, se defasó el mismo. Pero si tú no crees en el jefe, no debes ir al proceso. Bueno, nosotros le estamos dando, porque todavía tenemos que tener las instituciones, le estamos dando el compás. Pero la institución tiene no solamente que aparentarlo, sino serlo. Pero en sus apariencias aparenta más ser el armador y el facilitador para que aquí se cometa cualquier cosa. Yo lo que siento es que es un pataleo.